Hola chicos, en este video tutorial les vengo a enseñar cómo descargar los extractos bancarios de DaVivienda. Vamos para allá. Ingresamos a la app de DaVivienda y seleccionamos el producto que queremos consultar. Damos clic en Servicios y luego en Descargar extracto. Luego seleccionamos el mes y año del extracto que queremos descargar y le damos clic en Descargar. Y tenemos que ingresar una información que nos pedirá DaVivienda para confirmar los datos. Y después de eso automáticamente se descargará el extracto bancario. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido. Que lo más importante, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.